La Municipalidad Provincial de Huari entregó esta mañana Uniforme Deportivo a la Selección de Vole y Básquet Femenino de la Institución Educativa Virgen de Fátima de Huari, que se coronó campeón en la etapa provincial e interugeles en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014, categoría sub-12, organizado por el Ministerio de Educación. En ceremonia realizada en el patio central de la institución fatimeña, el director agradeció a las autoridades ediles por el apoyo que vienen ofreciendo en la logística para el desplazamiento de la delegación deportiva a la ciudad de Huaraz y la entrega de uniforme deportivo para la mejor presentación de los seleccionados que representan a la provincia de Huari y la zona de los conchucos en la etapa regional. Hoy día, zarpamos a las dos de la tarde con ese ánimo de traerle a los, no solamente para la Virgen de Fátima, sino también para la provincia de Huari, porque nosotros vamos a representar a la mujer de la provincia de Huari. y eso justamente el agradecimiento a todos los miembros de la municipalidad quienes siguen apostando, quienes dan ese ánimo y que mejor fortalecido vamos a viajar hoy día. El regidor Eusebio Araínga Blas, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y Sociales de la Municipalidad, indicó que las autoridades ediles tienen el compromiso de promover el deporte y apoyar el desarrollo del talento deportivo de los estudiantes. La Municipalidad Provincial de Huari, encabezado por el profesor Teodoro Moisés Acuña Benítez, por el acuerdo unánime de cuerpo de regidores de la municipalidad, como ya mencionaba el director de la institución educativa, no se necesitó que lleguen los solicitudes para esto y la mentería deportiva. El Consejo Municipal, con ese ímpeto de cooperar con el deporte escolar, aprobamos por unanimidad donarlos estas chaquetas. No solamente la institución educativa Virgen de Fátima, es a nivel de todas las escuelas del distrito de Huari. Dejamos estas chaquetas en buenas manos para que los niños y niñas que participan en esta actividad deportiva traigan laureles para nuestra provincia de Huari. Muchas gracias y tengan las chaquetas en buenas manos. Gracias. Asimismo, participó la primera autoridad edil de la provincia, felicitando a las deportistas que gallardamente participarán defendiendo los colores de su institución y en representación a la provincia. Para mí de veras es una emoción, es una alegría que nuestra institución va avanzando cada día más hacia la meta en este sentido en el deporte y por tanto pues nosotros como la municipalidad no podríamos haber negado esa solicitud que vino para poder apoyarlos. Hoy día ya se ha coordinado para que puedan viajar con el bus correspondiente a la vez con nuevas indumentarias deportivas y hoy en calidad como padre del pueblo les deseo éxito, triunfos, labros y así pues promocionar nuestro deporte en nuestra provincia de Huari. Virgen de Fátima siempre se ha caracterizado por tener buenos alumnos y desea pues la formación para el futuro profesional que van a salir cada uno de ustedes. En ese sentido, como persona, tampoco no he venido con mano vacía, en estos momentos le voy a hacer la entrega por intermedio del señor director al presidente de la comisión mil nuevos jóvenes con el plazo de Ciudad de Guadalajara. Muchas gracias. A ver, es la palma, partícele la palma, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Finalizó la ceremonia con la entrega de los uniformes deportivos a las campeonas de la selección de volei y básquet femenino. Los oyes, ¿sabes? Básquet uno. Pero desde ahí vamos a imponer en tu nombre de básquet uno, el profesor Juan. Vale, pues. La profesora María del Pique. De esta forma, la comuna Huarina viene impulsando el desarrollo del talento deportivo de los estudiantes de los diferentes niveles educativos de la provincia de Huari. Muy bien. Tres, una, dos, virgen de Pátima. ¡Ahí! 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 Muchas gracias. La ceremonia ha concluido. ¡Ahí!